Seguimos compitiendo, puesto que tenemos chicos que están en la selección, es importante que no falten porque si no, por supuesto, los retiran de ahí del equipo. Claro, están rankeados, son convocados. Son rankeados y aparte que tiene que haber la obligación de ir a los dos torneos, tres que sería el Centro República también, y el que se hace casi a fin de año. Es necesario que vayan y bueno, entre ellos estamos llevando chicos que van a ir a los Evita, también que se están preparando para cuando sea el momento. En algún momento se habló de que Jujuy podría ser sede de un torneo nacional, ¿en qué quedó todo eso? No, realmente sí fue un... estuvo sede que se votó todo lo que se iba a hacer en las provincias que querían ser Jujuy, pero bueno, no se puede, ya veremos para el año que viene, a ver si con el Secretario de Deportes nos ponemos de acuerdo y lo podemos hacer para el año que viene, haremos otra votación y bueno, a ver de las otras provincias si nos votan de nuevo, porque ahora se va a hacer en la parte sur. Dante, ¿cómo están los chicos a nivel nacional? ¿Hay participación internacional de alguno de ellos, ya sea en judo o en lucha? Sí, están justamente ahora, Franco Barrio está viajando, ahora cuando volvemos tiene que ir a Buenos Aires a hacer tope para presentarse en lucha para el Panamericano, que todavía no sabemos dónde lo van a hacer, pero ya tiene que estar porque es un tope que tiene que hacer.